La comisión ya se ha reunido, ha dado apertura oficial a los pliegos. Una vez que se ha realizado la apertura oficial de los pliegos, empezamos a publicar durante cinco días, tal cual nos dice el artículo 30 del reglamento interno de la Cámara de Senadores, esperando algún tipo de impugnación. Hasta este momento, hoy estoy en mesa de entrada, no ha ingresado ninguna impugnación, por lo cual ahora estaremos esperando, se estarán realizando los pliegos, y ya se ha citado para el próximo miércoles a las 10 de la mañana y a las 10 y 45, a ambos para las entrevistas correspondientes. Las entrevistas cuotan de dos partes, una parte de evaluación técnica y la otra de proyectos sobre los lugares donde van a ocupar. En ese momento va a estar la Comisión de Asuntos Constitucionales, hemos implementado un nuevo sistema donde se dará por votación, cada uno de los siete miembros de la comisión va a votar si está de acuerdo o no para el cargo, esto es algo nuevo que estamos implementando para que todos puedan tener, va a ser por voto o por sobre, y una vez que esté eso, y si se da positivo, se da despacho de comisión y pasa a labor parlamentaria, y una vez que esté en labor parlamentaria ya determinarán las autoridades si el próximo jueves se estarán tratando en el pleno del Senado o el próximo jueves. Pero estaríamos en condiciones ya el próximo jueves de que sean tratados los pliegos, ambos. Bien, para hacer hincapié, hasta este momento no han ingresado ningún tipo de impugnación para estos dos cargos. No, ninguna impugnación, y tenemos los informes tanto del Colegio de Abogados como la Corte, los requisitos constitucionales se cumplen sin ningún tipo de problema, lo que tendríamos que ver ahora es a nivel de entrevista, de acuerdo a los criterios, por los cargos importantes que van a ocupar. Más allá que sabemos que son dos personas reconocidas en el ambiente jurídico, pero bueno, siempre hay que esperar, y esperar lo que opina el pleno, porque después, más allá de lo que determina la comisión, son los 16 senadores los que deben en voz alta decir, es más, incluso tiene que decir afirmativo o negativo, cada uno en forma personal, si está de acuerdo con la aprobación o no del pliego. ¿Cuántos votos se necesitan, doctor, para la aprobación? La mitad más uno, en lo que es el pleno del Senado, y lo mismo con este nuevo sistema en la comisión, lo mismo. ¿Y por qué implementamos este nuevo sistema en la comisión? Porque, bueno, ustedes habrán escuchado que hay varios nombres que están dando vueltas, sobre cargos, sobre las cuestiones de la comisión, y hay veces que estamos de acuerdo y hay veces que no, entonces hemos tomado la decisión que vamos a hacer una votación entre los siete miembros, y lo que resulte, se dará el despacho a la comisión como corresponde, y cada uno tendrá la libertad de, siempre tuvo la libertad de votar, pero en este caso va a ser formal, y va a quedar escrito el voto de cada uno de los miembros de la comisión. Senador, hay otros cargos que están próximos a cubrirse por parte de la justicia, ¿cómo va ese tema? Sí, ustedes conocen mi postura sobre el tema de la comisión, y yo creo que realmente uno está actuando con la salida que merece la justicia, que se necesita la justicia, lo dije, lo reitero, incluso tengo un proyecto presentado para la eliminación de la comisión, y que realmente se genere un proyecto del ingreso integral a la justicia. Pero sé que la comisión ya tiene la posibilidad, ya le puso al gobernador el mérito, el orden de mérito, tanto para la Cámara Penal como para la Cámara Civil. En este caso tendrían que estar enviándonos dos camaristas penales, y si no me equivoco, cuatro para la civil. Entonces hay muchos cargos que nos pueden enviar. No sé si enviarán todos, no sé quién será, eso ya lo determina el Ejecutivo. Nosotros después acá analizaremos, de acuerdo a la situación, los pliegos, si estamos de acuerdo o no. Pero por lo pronto no se ha enviado nada más que el procurador y el miembro de la Corte que está faltando. Solamente esto.